¿Qué sucede? Yo no hice el fuego. La verdad es que sí. ¿Acaso quieres quemarte? ¡Wow! ¡Más despacio! ¿Y el fuego? ¡Olvídalo! No solo brillo, soy oro. Los camasotes tenían una reputación. Eran todos criminales resocializados. Pero mi único crimen... Es ser demasiado temperamental. Ha sido emocionante luchar por el dominio desde que Valeria me está al mando. Comencé con los rebeldes de Reynor. Me pregunto qué ocurrió con él. No recuerdo qué fue lo primero a lo que le prendí fuego. Tal vez por eso sigo haciéndolo. Resulta que odio el olor a una palma en la mañana. Te cocinaré de un lado y del otro. Los sergas se hinchan al cocinarse. Los protos son piezas de caza. No tienen mucha carne en los huesos. Me va a llevar tiempo a averiguar cómo se cocinan todas las demás cosas raras de este lugar. ¿Alguien tiene una canción de fogata favorita? Porque yo ya tengo la fogata y los mamaviscos. No fumes. Es malo para tu salud. No tan malo como ser quemado vivo, pero definitivamente no es bueno. A fuego lento. ¿Quién quiere palomitas de maíz? Es hora de cocinar. Bien hecho. Hecho humo. Hagámoslo. Claro que sí. Tierra abrazada. Huele a victoria. Estoy contigo. Lo que tú digas. Incinéralos. Ya era hora, carajo. Me tienes enardecido. ¿Lo quieres jugoso o muy crujiente? No saben con quién se están metiendo. Quemar y quemar. Hora de rostizar. ¡Qué picante! Hola, chispita. ¡Quémalos a todos! Hoy es tu día de suerte. ¿Quieres fuego? Ahora lucharás con fuego. Si quieres que haga un espectáculo, solo avísame. Bien, haremos un ensayo de incendio. Pareces bastante cuidadoso. ¿Por qué no te arriesgas un poco? Permítelo. Te atraen las llamas. Al igual que a mí. Si sigues esperando, la llama se apagará. ¿Crees que el dominio me entrenó para ser paciente? Hasta luego. Me largo. Hey. Hola. Lo siento mucho. Disculpa. Gracias. Oh, sí. Gracias. Sabes defenderte. Eso estuvo genial. Muy genial. ¿Quieres fuego? Es hora de cocinar. ¿Listo para freír? Hecho humo. ¿Lo quieres jugoso o muy crujiente? ¿Recuerdas la aparillada de la semana pasada? Entonces, ¿por qué no nos dejan en paz, Serg? Nunca había visto un protos como tú. No hay protos como yo. Tienes razón. Estaríamos mejor como enemigos. ¿Ya es hora de subir la temperatura? Nadie es más candente que yo. Ah, déjame adivinar. A ti no te gusta el calor. Yo los intercepto. Tú los congelas. ¿No te cansas de arruinar mundos? Cuando esto termine, te cocinaré a las razas. Así que hoy se cena pescado, ¿eh? Debe ser delicioso con algo de limón y una pizca de sal. No te preocupes. Me entrené para misiones encubiertas. Daré todo de mí. Vi cómo luchan los de tu especie. Sí que son duros de roer. Sí, aunque no esperaba ver un protos aquí. Reynor, ¿listo para subir la temperatura? ¿Conmigo? Siempre. He oído mucho acerca de ti, Vama. Tú sí que eres buena. El fuego nunca se agota. Bien. Por fin alguien con experiencia en combate. El fuego nunca deja de arder. Nunca pude matar suficientes, Zerg. Sí, bueno, al menos yo no soy un insecto. Al fin, ansiaba un verdadero soldado en mi equipo. ¡Listos para la lucha! Espera, ¿tengo que ganar la batalla contigo? Parece que... Exageramos con el fuego. ¿Me convenciste? ¡Oh, te creo! Esto será fácil. Tal vez muy fácil. Ya siento las llamas. ¿Ya es hora de subir la temperatura? Esto se va a poner ardiente. Prepárense. Lo sabes. Yo me encargo. Eso es lo mío. Yo siempre pienso en frío. Sí que me haces reír. Si no puedes soportar el calor, sal de la cocina. ¡Cálmate! Perdón, ¿alguien estaba hablando? Oh, sí. Como digas. Donde hay humo, estoy yo. Detente, tírate y muere. Asando y matando a la vez. Burn, baby, burn. A las brazas. Jumeante. A la sartén. Un enemigo menos. Mmm, carne fresca a las razas. Nadie arde más que yo. La fusión fría es historia. Blaze no obedece a ninguna reina. Tuviste tu oportunidad. Es mejor morir quemado que en una transposición. Siempre metido en problemas, ¿eh? Ha sido un gran honor, sargento. El fuego aliado no existe. Debiste quedarte en la tierra. Oh, crujiente. Nada se hincha tanto como un ser gasado. Tu desenfreno asesino termina aquí. La fogata de tu desenfreno se ha apagado. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Oh, sí. Se siente bien. Eso, Bardred Hora de sacar chispas No puedes contra mi fuego ¿Y a ti quién te reclutó? ¿Se te averió el arranque? ¿Hace calor aquí o solo soy yo? ¡Al fortín! ¡Al búnker! ¡Lanzallamas listos! ¡Enciéndelo! ¡De las cenizas a las cenizas! ¿A qué mar se ha dicho? ¡Por supuesto que sí! ¡Tan bueno que arde! ¡Sigan así! ¡Renaceremos de las cenizas! ¡Sanación de la buena! ¡Sanación sin fin! ¡Necesitaba eso! ¡Mi llama casi se extingue! ¡Gracias! ¡Ya me estaba tostando! ¡Así me gusta! ¡No! ¡Eso es un no! ¡Nah! ¡He vuelto por más! ¡No podrán deshacerse de mí! ¡Listo para freír! ¡Combustible cargado! ¡Casi se me carboniza el ganso! ¡De la sartén a las brazos! ¡No me rindo fácilmente! ¡Ya he sufrido quemaduras! ¡A veces eres el fuego! ¡Y otras veces solo eres leña! ¡A mí nadie me extingue! ¡Una pira funeraria! ¡Listo para asar! ¡Fuego contra fuego! ¡Llamas! ¡A mí! ¡Esto merece unos fuegos artificiales! ¡Ah! ¡Soy mejor de lo que aparento! ¡Mi llama fue más que efectiva! ¡Vamos a asarlos! ¡Quedarán bien asados! ¡A matarlos con fuego! ¡Cuidado! ¡Sí que sabes cómo cocinarlos! ¡Todo un experto! ¡Sabes bien cómo avivar mis llamas! ¡Esto se está poniendo peligroso! ¡Ve a sanarte! ¡Ve a recuperarte! ¡Capturaré este campamento mercenario! ¡Ayudaré a apagar las llamas! ¡La ayuda está en camino! ¡Me retiro! ¡Me largo! ¡Caldición! ¡Eso fue duro! ¿Cómo terminamos aquí? ¡Un soldado nos necesita! ¡Un poco de ayuda aquí! ¡Necesito refuerzos! ¡Debemos atacar aquí! ¡Destruyan su núcleo! ¡Mercenarios! ¡Siempre necesitamos mercenarios! ¡Incendien su fuerte! ¡Capturemos esta torre! ¡Capturen este punto! ¡Debemos capturar esto! ¡Ey! ¡Recojan estas cosas! ¡Vayan a recolectar esas cosas! ¡Aberta roja! ¡Algo anda mal! ¡Necesitamos defensas aquí! ¡Vigilen el núcleo! ¡Se olvidaron de defender esto! ¡Que no derriben esta estructura! ¡Mantengan intacta esta estructura! ¡Cuiden a nuestro amigo! ¡Defiendan esto! ¡Protejan nuestra torre! ¡Quemen esto! ¡Esto se vería mejor en llamas! ¡Esto ya me tiene cansado! ¡Maten a este enemigo! ¡He perdido de vista al objetivo! ¡El enemigo quiere engañarnos! ¡Quemen a este infeliz! ¡En marcha! ¡En camino! ¡Destejen! ¡Salven el pellejo! ¡Muévanse! ¡Ábranse camino! ¡Sí! ¡Hora de la entrega! ¡Hagan sus depósitos! ¡isejore! ¡Sí! ¡¡Hoo-hoo! ¡Aha! ¡Yeehoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo, ha ha, ha ha, haá, ee, ee, cái, que, 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 que? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!